Desde la Fiscalía General de la Nación se radicó solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, en relación con una investigación por presuntos delitos electorales. La solicitud, que se dio a conocer el reciente 25 de septiembre, también afecta a su hermano Michael Brandon Vázquez y al concejal Ariel de Jesús Zambrano González, quienes enfrentan cargos similares. De darse la medida solicitada por la Fiscalía, se contemplaría prisión domiciliaria o medidas restrictivas adicionales. Aún no se conoce fecha de la audiencia correspondiente, en la cual el fiscal deberá demostrar ante el juez que los imputados representan un riesgo para las víctimas o podrían entorpecer el proceso judicial si no se imponen restricciones. Frente a estos señalamientos, el alcalde Jonathan Vázquez ha sido enfático al señalar que contra él existe una persecución política. Asegura tener pruebas suficientes para enfrentar el proceso judicial. Estamos tranquilos, sí, que ya tenemos todas las pruebas de este complot, de esta persecución política en nuestra contra, de cómo le han ofrecido recursos a los testigos para que vayan a decir cosas que no son ciertas a la Fiscalía y bueno, esperamos que ya se cite la nueva audiencia para definir la medida. Por supuesto, tenemos las pruebas, tenemos las evidencias para desenmascarar a las personas que están detrás de todo esto, empezando por aquellos que hoy se quieren hacer pasar por víctimas, y lo único que hacen es tratar de intervenir en el proceso. Por ahora, los abogados defensores de los señalados preparan sus argumentos para contrarrestar la solicitud de la Fiscalía. Se espera que en los próximos días el juez responsable defina la fecha para la audiencia en la que se decidirá si procede la medida solicitada.